El día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Para el día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama Que quiere de nuevo en mi cama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Para el día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama Se nota ya, se fuma sola la boca ya, me pide un trago de fruta, yo se como el que disfruta y como le gusta, se nota, se quita sola la ropa, se otro shot a la roca, se que todo le provoca cuando sea loca She might as well be attached to me Now she can't go a day without chat to me She love the way me give her love naturally And she can't stay away, snap back to me She great like gummy And she can't stay away, me pide un trago de nuevo en mi cama And she can't stay away, me pide un trago de nuevo en mi cama C'mon C'mon